Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. El Leopoldo Fernández de Escapines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Susmaría Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo anda esa salud? Bueno, el médico dice que para los años que tengo estoy admirablemente bien. ¿Y cuántos años tiene usted? Cuarenta cumplidos. ¿Cuarenta qué? Cumplidos. Déjese de cumplidos conmigo y diga la verdad. Óigame, secretario. Yo no digo mentira. Cuando dije que tenía cuarenta años, dije la verdad. Bueno, pero ¿cuándo dijo la verdad? ¿Hace más de diez años? Póngase cien pesos de multa para que no me atribuya más edad de la que tengo. No tire el papel y póngase diez pesos más. Póngase diez más por el golpe ese que ha quedado ahí. Un momento y escríbalo con tinta. Pluma, señor juez. Y dígame, ¿qué casos tenemos para hoy? Enseguida. Patagonia Tucumán que acusa a Ángela Toribia Mercado a tres patines y a un falso inspector de sanidad de haber comido y negarse a pagar. Llámelo complicado en este inspectoricidio. Al momento. ¡Ángela Toribia Mercado! Por favor ven, señor juez. Ok, parece bien. Mucho gusto, señor juez. Siga llamando, secretario. Patagonia Tucumán y Bandoneón. A la voz de aura, señor juez. Sí. Cuando vos querás comerte una churrasca, me avisás. Que te garanto que te vas a chupar los dedos. Yo le agradezco su invitación. Pero no quiero agradecer favores. Che, viejo, pero estás equivocado. Yo te invito a que vayas. Pero después de comer, viejo, tenés que pagar como cualquier hijo de vecino. Póngale diez pesos de multa al gaucho este, secretario. Che, viejo, pero ¿por qué? Póngale diez pesos más, hágame el favor. Y pase para allá. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patrines. ¡A la rea! ¿Por qué cuando usted levanta, levanta así el sombrero? ¿De qué? Vaya, es el saludo. ¿Estás estudiando para... No, no, no. Estato de la libertad. ¿Eh? Estudiando para el tatua. Sí, sí. ¿Usted? Yo no sé. A ver que sabe una cosa así. No, pero la estatua lo que tiene aquí en la mano es una mercocha, chico. ¿Cómo una mercocha? Una mercocha ascendida. No, no. Antorcha. ¿Eh? Antorcha. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no estoy equivocado, pero se parece a la estatua de la libertad. ¿Y la mercocha se parece a la antorcha? ¿Cómo se va a parecer una mercocha a una antorcha? Es la manera de escribirlo, digo yo. Bueno, vamos. No cabe el equívoco. ¿Qué le pasa a usted? No me pasa nada, chico. Secretario, póngale 25 pesos de multa. ¿Qué le pasa a usted hoy? Che Patagonio. De manera que es usted el dueño del restaurante. Mío, Che Luis. Yo juro, por las luces de Buenos Aires. ¿Cómo se llama ese establecimiento? La churrasca Pantel. ¿Tiene mucha clientela? No lo crea, no. Actualmente, el negocio está de la Patagonia. Sí, pero bueno, no le queda lo más remedio que luchar por esa misericordia, ¿está? La verdad. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en la churrasca Pampera, Angelita? Bueno, Tres Patines me dijo que Filomeno lo había invitado a comer y quiso que yo lo acompañara. Bueno, ¿pero qué problema fue el que hubo allí? Yo no sé. El gaucho fue de lo más atento, sobre todo con Filomeno. Secretario, el Filomeno ese fue citado. Se dio la fuga, señor juez, pero la policía ya lo anda buscando. Bueno, ya aparecerá, porque dice el refrán que al que lo buscan lo encuentran. Bueno, y el amigo Tres Patines comió bien. Bueno, no, yo... Angelita sí, se comió tres chubascos de estos. ¿Qué chubaco es eso? De los que despachan allí. Angelita se comió tres churrascas. La viste. Yo no la vi, que no se dice chubaco, se dice churrasca. Ajá, sí. Pero yo no, vaya, porque yo soy, lo que se dice, un ratoncito comiendo, chico. ¿Eso quiere decir que come poquito? No, 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 no. Yo digo que soy un ratoncito comiendo, porque yo voy soplando y comiendo, soplando y comiendo. Y cuando vengo a haber hecho un hueco de este tamaño, ¿te da cuenta la vida? Sobre todo, si se imagina que no iba a pagar. No, no, si yo pensaba pagar. Ese es el problema, pero es que Patagonio fue el que no quiso admitir que se le pagara, chico. Así es que yo no me explico, no sé, ni comprendo qué es lo que le pasa a él ahora, para venir aquí a reclamarlo a nosotros. Y reclamo, por el engaño del que fui víctima, porque yo, señor Fue de Sonso, no tengo un pelo. Ah, bueno, Patagonio, cuénteme qué fue lo que pasó allí. Porque, óigame, eso va a resultar muy saludable para aclarar todo ese enrollo que le digo. Sí. Con toda mi pampera delicadeza le voy a explicar todo lo que sucedió. Resulta que llegó la piba, acompañada de este pajarraco de mala vuelta. Entonces se senta. Yo, solicitamente, le voy a preguntar. ¿Eh? ¿Satificios? Son 32 pesos del churrasco. Los vasos de agua van gratis. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh? ¿Ya terminaron? ¿La cuenta? Págame 100. 43 pesos con todo y propina. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvan por acá, ¿eh? Siga, sí, así está bien. Les debo el cambio. No hay nadie. Vení elegante, dama y respetable, caballero. Muchas gracias. Esta mesa la tengo destinada para grandes personalidades. Tenga la bondad. Espere, 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 espere. Permítame, permítame. Tenga la bondad. Espere, espere. 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 Por Dios, chico. Oye, dame la lista del menú ahí, a mes pavoso. Sí, pero ¿pa' qué? No se falta. Si aquí no hacemos otra cosa que churrasca. ¿Churrasca? Sí. Carne cocida sobre la candela. A la alfanza de las estancias de mi tierra, vos sabés. Ah. ¿Qué tú dices de eso, Anlito? Bueno, a mí que me des de lo que haya. Porque yo no voy a venir hasta aquí para quedarme sin comer. Está bien, está bien. Bueno, tráete un par de fenómenos de esos. Tráete un par de fenómenos de esos. ¡Qué viejo! A la velocidad del rayo que parte el firmamento. Sí. ¡Sale! Ahora lo único que falta, que no me guste. Te tiene que gustar, Anjalita. Te tiene que gustar, porque yo no tengo dinero para ir a comer a otra parte. ¿Qué? Ay, no me digas eso, que es patina, que me indigesto antes de comer. Estate tranquila, pero es que ahorita llega Filomeno, y en cuanto llegue Filomeno está resuelto el problema. ¿Filomeno? Sí. ¿Él tiene dinero? ¿Quién? ¿Filomeno? ¿Qué va a tener si estás más pelado que una mecha de mármol? Óyeme tres patines, entonces es peor el remedio que la enfermedad, viejo. Date tranquila, tú comes tranquila, ¿oíste? Que la cosa está bien planeada, y además aquí hay un hombre que saca la cara por ti. Sí, la saca, pero te la pueden romper fácil. Bueno, no sería la primera vez, déjate. Bueno, esto es verdad. Ahí viene el caucho con la comida, date el caño. Sí, a la velocidad del rayo. La más grande más se casó, chico. Permítame, elegante dama. Muchísimas gracias. Mira nomás, mira nomás qué churrasco. Sí. Permítame, 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 permítame. Que viejo, ¿te das cuenta? Sí. Esta carne se quiere salir del plato. ¿Que se quiere salir del plato? Claro. ¿Pero está viva la vaca todavía? No, viejo. Lo digo por lo macanuda que está. Ah, ya sé, ya sé. Olé, olé, olé. Olé a tu madre, chiquillo. Ay, chico, él quiere decir que la abuela. Ah, que la abuela, sí. Ah, sí, está bien, está bien. ¿Qué te parece? Ah, qué viejo, cualquier cosa que necesites, soná la campanilla nomás. ¿Qué campanilla? Esta. Sí. Tin, tin. Ah, tin. Tin. Televisión Independiente de México. Ah, qué cosa más grande. Entra el churrasco, viejo. Entra el churrasco. Ahí, no, no. Está bien. Permiso, permiso. Ave María. Óyeme. Tres patines. Ave María. Verdad que está riquísima y blandita. ¿Sí? La tuya será, oíste, porque... Esta. Qué barbaridad. ¿Qué pasa, tapatines? No sé, para mí que la vaca esta murió contraída. ¿Qué, patagurio? ¡A la velocidad del rayo, te dejo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Oye, me ven acá, chico. ¿Está lloviendo todavía? Acá, mi caro, viejo. ¿Sí? Sí. ¿Y relampaguea? Horriblemente, no te imaginás. Relampagos a cada segundo están cayendo. Poné el viste en la calle un momento, chico. ¿Y para qué querés que lo pongan acá, ese? Para ver si lo parte un rayo, porque yo con esto... ¡Viejo, por favor! Óyeme. ¿Eh? Tres patines. ¿Eh? ¿Y si lo menos no usted aparece ni de juego? No le haces, chica, no. Ahí está, ahí está, pi o menos. ¿Sí? Hablando del rey de Roma cuando la cabeza asoma. Ah, pobre. Ahí está, sí. Amor, pobre. Dígame. ¿Quién es el propietario del restaurante? Yo, más conocido por el chef patagón. Chico, viejo, ¿querés una mesa? No. Soy inspector de sanidad. Y vengo haciendo una visita de rutina. Bueno, pues aquí están todas las perfectas condiciones. Bueno, es decir, dentro de las ordenanzas sanitarias. Se tiene carnet de salud. Pero, ¿para qué? Chico, pero no me estás viendo, no me hace falta. Mírame nomás. Se me desborda la salud por los poros, viejo. No basta con que usted lo diga. Tiene que tener su carnet de salud. Permiso. Dame el favor, viejo. No tienes escupideras en el salón, ¿verdad? Sí, viejo, pero ¿para qué quieren las escupideras? Aquí la gente viene a comer, no a escupir. Es obligatorio tenerla. Pero, Chico, viejo, ¿eh? Camarero. Un momentico, por favor, Chico, ven acá. Permiso. Voy a atender a la clientela. Lo espero aquí. Oye. Decime. ¿Tú tienes algún problema con el señor que está allí? Sí, Chico, viejo. ¿Sí? Imagínate. Sí. Inspector de sanidad, viejo. Ah, sí. Me quiere pasar por la piedra. ¿Qué? ¿Qué? Tres patines, háblale. Sí. Él es amigo de nosotros, ¿sabes? Amigo mío. Sí. Amigo mío. Hombre, amigo mío, Chico. Ya lo digo yo, ven conmigo. No, no, ni que te creíes. Nada, nada, bebé. Ven a... Permítame, Chico. Tarcosa en la vida. ¿Piro Melo? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo tenéis? ¡Muchacho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú sabes? ¿No caía con los pies? Sí. Hay que estar a recibir eso, sí. Estoy... ¡Ey, ey, ey, ey! Estoy en... Tú sabes que cuando yo estoy en mi trabajo... Oye, ¿qué es lo que dice? Le va a... No, 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 no la abrió. ¿Esto tiene llave? Sí. ¿Tú sabes que cuando yo estoy en mi trabajo, estoy en mi trabajo? Pues sí, yo vine ahí porque, mira, invité a Angelita a comer aquí. ¿Te das cuenta? Oye, la invité aquí. Sí. ¿Qué ves? Mira, te presento al dueño del establecimiento. Sí, ya, 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 ya tuve hablando. No, 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 no tienen ni carné de salud, ni hay escupidera y sabe Dios cómo debe estar la cocina. No, limpiecita. No, 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 me voy a meter... Limpia la cocina, no hay ni una cucaracha, chico. ¿Seguro? No la hay, tú no ves que se la comen los ratones, chico. ¿Hay ratones? Está limpiecito todo aquí, gente buena, el hombre, gente buena, chico. Amigo mío, chico. Sí, pero tú sabes que la ley es la ley. Yo sé, yo sé, pero tú estás por encima de la ley. Oíste, porque tú tienes un corazón noble. ¿Estamos o no estamos? Sí. Además, él te da su palabra. ¿Está de margen? Sí, sí, sí. Atiende a esto. Sí. Atiende a esto. No, no, no. Es tu comida, ¿eh? No, no, sí. Bueno, no, no, no. Óyeme, encima, 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 encima. Él te da su palabra. Sí, no, no, sí, sí. Oíste, que la semana que viene, tiene su carné de salud. ¡Feguro! Su certificado de defunción. ¿Oíste? Sí. Oíste, y están las escupideras y todo puesta aquí, chico. Cuarenta escupideras en cada mesa. Sí, señor. Arriba de la mesa, la ponen arriba de la mesa. Lo voy a poner encima de la mesa, chico. Para que tú la veas, cuando se llegue. No te ocupe, con dos escupideras, o tres que hay aquí, ya yo estoy. Ya está arreglado, sí, sí. Pero eso sí, óyeme. ¿Eh? Y el carné de salud. Ah, no, no, ese está acá. No faltaba más. El carné de salud, porque es una cosa que me dan ganas de... No, 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 no. Amigo mío. Atiende a esto a mí. Amigo mío, tú tienes buen corazón. Y que te lo agradezca. Que te lo agradezca ese favor a ti. No, no, no. ¿Eh? No, no, el favor ese te lo tiene que agradecer a ti. A mí no. No, 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 no. A vos también. No, no, a mí no. Permítame que te lo agradezca. Un churrasco de la casa. Sí. ¿No le gustaría? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Yo estoy acostumbrado a comer en mi casa rosado. Sí, sí, sí. Con mi familia. Ahora, si usted quiere, póngamelo en una cajita y yo lo llevo. Sí, abundante. Para recordarme. Abundante, son once en la casa de este. Sí, sí, sí. Once. Sí, sí. Once. Bien cargadita la cosa. Bueno, enseguida, enseguida lo tiene aquí este inspector. ¡Cómo de rayos! ¡Sale! Cuida, 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 por callado de María. Oye, ese. Oye, mi hermano, ¿cómo te demoraste tanto? Sí, no, es que se me perdió la dirección. Yo sé, yo sé. Óyeme, si lo menos, me tenía la churrasca aquí, viejo. Sí, sí, sí. Pero es que por nada yo vuelvo para acá. No me digas. Sí. Ah, se me perdió el papelito. Dijo que me acordé. No, 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 no. Si no viene mentira, quedó en la página 2. Ah, espérate. Aquí llevamos comiendo churrasca sin parar. Oye. Oye, está riquísima, riquísima. Oye, ¿qué olor tienes? No, 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 yo sabía que te venía porque la palabra de este es... No, no, la palabra mía es... Es un acta notarial. Tú lo sabes muy bien. Sí, señor. Que siempre yo sé. Sí. Aquí la tenéis. ¿Eh? Es un hostil de la casa. Pa' once, le pusiste pa' once. Pa' once, pa' once. Está bien. Está bien. Bueno, le voy a decir otra cosa. La cuenta de estos señores, ¿a cuánto atiende? Eh, cualquier cosa. Son cuarenta y dos pesos nada más. Cuarenta y dos pesos. Hazte de cargo que esto ha sido una invitación mía. ¿Atiende a eso? ¿Atiende a eso? ¿Eh? Una invitación mía y te olvidas de cobrar. No, no, ese viejo. De eso nada, viejo. ¿Pero qué te estás pensando? ¿Que aquí esto lo pagan los pajaritos? No, viejo. Este señor tiene que pagar. Óyeme. ¿Eh? Óyeme. ¿A quién es el inspector? Sí. Que te conviene. Sí, viejo. Pero vos tenés que pagar. Vos tenés que pagar porque esto no lo pagan los pajaritos. ¿Me entiendes? Lo de él está regalado, pero lo de vos lo pagas por encima de todas las cosas. Lo de él a mí. Yo sabía que esta combinación iba a fallar, caballero. ¿Combinación de sí? No, no, pero... ¿Pero qué? ¿Me querían dar un pechugazo entre los puentes de los pies? ¿Pero qué te pasa vos? Ah, ah, no, de aquí no sale usted de vos. ¡Valtaba mal! Espérame, señor. Oye, oye, oye. Estoy delío, chica. Estoy delío. ¿Pero por qué esta mujer habla eso, chico? ¿Para qué tú dices eso, chico? Pero es que estaba pensando en alta voz. Vamos a aprovechar y estoy corriendo. A mí, a mí. Pero es que yo no paso más de 500, caballero. No se olviden que para salir, tienen que pasar por aquí. Y que en esta puerta estoy yo. ¡Ah! Y cuando llegó, la policía cargó con todos. Menos con el grande, sí. Me llamó a un lado muy confundido. Me hizo saber que... ...era hermano suyo... ...y por consideración a usted, lo dejé que se fuera. Ese. Ese es el que más me ha interesado, amigo. Es un sinvergüenza. Un canalla. Que tiene a toda la familia bochornada. No diga eso, chico. No diga eso. Hombre, chico. Si él hace esas cosas como bromas, chico. Porque gracias a Dios... ...y en buena hora te lo digo... ...a él dinero no le hace falta. ¿De dónde va a tener dinero este canalla? ¿Qué dice? Sí, señor. ¿De dónde? Sí, ¿de dónde? Se sacó el segundo premio de la lotería... ...el sorteo antepasado. ¿Verdad, Angelita? ¿Eh? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Verdad? ¿La verdad? ¿Y nada más que la verdad? ¡Ah, sí! Se sacó la lotería... ...y hasta compró un automóvil y todo. Sí, hombre. ¿Sí? Y aprovechando la oportunidad... ...de que el juicio vaya tomando esta tangente... Sí. ...y que estamos hablando de Filomeno... ...le voy a hacer entrega a usted... ...un billete de mil dólares... ...que él le manda a usted de regalo. ¿El dólar? Sí. Bueno, la verdad es que... ...él no es un mal muchacho. Sí. Él hace esas cosas más bien... ...para reírse que otra cosa. Sí, sí, sí. Es broma, sí. Oye, ¿y qué te quiere con delirio? Sí. ¿Te quiere con delirio? ¿Verdad, Angelita? Sí. ¿Qué digo ahora? El cariño que le tiene a este... ...cómo habla Filomeno de él. ¡Uh! Mejor me callo. Sí, sí. No, porque óyeme, ya tú sabes. Bueno, yo también hablo de él, maravilla. Maravilla, sí. No, 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 no. ¿Cómo? Va, 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 va. Maravilla. Y ahorita mismo le estabas echando con el rayo, chico. No, entiendan bien las cosas. Yo dije que era un canalla. Falso. Sí. Que era un sinvergüenza. Falso. ¿Qué tiene la familia bochornada? Falso. Entonces, tan óyeme los dos iguales. Sí. Porque el billete de mil dólares que te mandó también es falso. Bueno. ¿Eh? Falso. Secretario, llame a la policía para que agarre ese granos. Me ha mandado un billete de la casa de los trucos. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Bueno. ¿Y lo mío en qué va a quedar? Callate, chile. Callate. Que ahora se está ventilando otro asunto más importante que es tuyo, chico. Toma nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga, esa sentencia. Salgan con velocidad porque es tal mi indignación que si les pongo sanción los parto por la mitad. Son tantos los desengaños que ya no puedo aguantar. Y usted, usted me la va a pagar. Váyase a cumplir tres años. Tu hija más grande de la mitad.